Nuevo City, este año, el 28 de junio, cumple nueve años. El propósito es justamente crear, visibilizar y poder acercar a la población en general, a los términos, al entendimiento de las diversidades sexuales y de género, al tema de la igualdad y equidad de género, de los derechos humanos, desde la movilización social y desde las acciones que se ejerce a nivel como activistas, a nivel social y de movilización, a nivel de Medellín, Valle de Aburrá, Colombia y América Latina. Ganar Medellín palpita es lograr más fuerza en el territorio. O sea, Medellín palpita de sus territorios finalmente nos ha demostrado que lo que hace es que la gente de Medellín, nuestras, y no solamente de Medellín, realmente todo el Valle de Aburrá, logre encontrar en los medios comunitarios, ciudadanos, alternativos e independientes, la oportunidad no solamente para informarse y acercarse a un contenido, sino de verdad poder impactar en su comunidad, en sus entornos, poder acercarse a otras perspectivas de vida, poder entender nuestros barrios, nuestras comunas, nuestros sectores, nuestros corregimientos, o sea, la ciudad que nos rodea, no solamente somos las calles que tenemos alrededor de nuestra rutina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!